La panelista de Landes confía de la actitud de la modelo y el empresario. Cuando el río suena, agregó, los denodados esfuerzos de Pampita y Roberto García Moritán por desmentir su crisis de pareja sirvieron para calmar algunas aguas que se ponían un poco turbulentas pero no para amansar el mar de dudas en el que entró Yanín a la torre, quien, mostró sus sospechas por la oleada de aclaraciones en la que entraron la modelo y el empresario devenido apolítico. La picante panelista de la mi-conductora de un programa en la radio El Observador no se quedó callada ante las fotos que postearon en sus redes sociales, y las declaraciones que dieron a varios medios tanto Pampita como Moritán. En todos los casos, se mostraron coincidentes en el objetivo de decir que no están separados y, por el contrario, transitan el mejor momento de la pareja. La torre, que por algún motivo no conocido tomó una clara posición anti-Pampita en las últimas horas, gritó desconfío como en el viejo juego de mesa. Lo hizo, como tantas otras veces, en su cuenta de Twitter, donde escribió qué raro todo, tanto, tanta necesidad de aclarar un rumor por encima de una foto que subió Pampita a los besos con su marido. Para que no quedaran dudas acerca de su posición, un par de minutos más tarde volvió a la carga al postear otra vez sobre el tema de manera dubitativa, cuando el río suena puso, una manera de abreviar un viejo refrán que dice cuando el río suena, agua trae que indica que cuando hay rumores de una situación por algo es. Ya en Lam, la torre se rió. A carcajadas cuando Ángel de Brito contó que Pampita piensa que el origen de las versiones de crisis con Moritán vienen de un sector del peronismo para perjudicar a Roberto. Después de reírse un buen rato, la panelista se preguntó. Pero mira si el partido peronista se va a detener en Moritán que ni siquiera es candidato a algo. Por favor. Ahora, encima, cuatro días después del triunfo de Masa. No tiene ningún sentido. En las últimas horas del miércoles empezaron a escucharse rumores de que Pampita y García Moritán estaban en una crisis que no podrían superar. Incluso, se dijo que ella esperaría hasta fines en noviembre o de diciembre para blanquear la situación. Como con el correr de los minutos que la bola se fue haciendo muy grande, Pampita y Moritán desmintieron varias veces con fotos, posteos y declaraciones. Mucha gente celebró eso, pero Yanina la torre no les cree. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!